Ahí está, soy tú de San Lee de los videos, ¿viste? Viste, siempre acá, con mi musa, mi musa inspiradora La musa de Musarela Hola amigos y amigas, el video que vamos a ver a continuación es el arreglo de una Jostik Move de la Play 3 que hace rato que estaban ahí tirados Distancia social, por favor Ay, perdón Que hace rato que estaban ahí tirados y bueno, los quise arreglar para ver qué onda si los podía arreglar y sí, los podía arreglar Bueno, eso es lo que van a ver Arrancamos con el desarme Da mucha ciencia, cuatro tornillos sacarlos, Philips y sale La verdad que no tiene mucho Esta es la parte de la pila que también no es muy difícil sacarlo pero hay que tener cuidado ayudarse con una pinza o algo de no romper los cablecitos porque si no se van a querer matar La idea es que eso quede bien Esta es la parte más delicada Hay que sacar la chapita que está soldada a la pila Que sale bien Pero la idea es que lo hagan despacio para no hacer mierda la plaquetita que está enganchada Pero con esto más o menos sí fue saliendo Quedaría una cosa así Esta es la famosa plaquetita La electrónica debe tener, no es mucha ciencia, debe ser una carga de la pila nada más Bueno, después está la pila La original, la que va La medí para ver qué onda Si estaba muerta o se podía revivir Y no La puse a cargar también acá con el cargador La dejé como una noche Y no, estaba for fight No sé si en algún momento la voy a ver revivir Pero por ahora quedó ahí Y cuando decía que había que sacarlo con cuidado a la chapita Fue por esto Porque la verdad que la plaqueta es una mierda Es la calidad, no es de lo mejor También, bueno, me pueden decir quién va a tocar eso algún día Ya sé Pero la realidad es que en el tirón que estaba sacando Se soltó parte de la plaqueta Por ende, chau Una vez que no tenés continuidad ahí, cagaste Así que me puse a ver diseñar cómo lo podía llegar a arreglar Ayer la primera parte de la plaquetita A ver si lo podía soldar desde ahí Perdón que no se ve mucho en foco Pero como que todavía le estoy agarrando la mano A la forma esta de filmar Porque si le pongo el foco automático Me hace medio como el ojete Bueno, no importa, sigo Y quedaría una onda así No es toda la prolijidad, como siempre lo que digo Pero en teoría es práctico La primera prueba de medición Nada No, no marcaba nada Probé por otro lado Tampoco marcaba Bueno, podés fallar, decía Tuzan Así que probé otra manera En realidad hice exactamente lo mismo Pero en vez de rayar y soldar del lado de atrás Lo soldé del lado de adelante Que se yo, total Si se hacía mierda, se hacía mierda Y... Peor que como estaba Que no andaba Ya está Y esta no es la pila original que lleva Porque sale un huevo el original Pero bueno, vamos a probar a ver qué onda con esto Y me olvidé de enfocar el tester Pero anduvo Me puse a hacer lo mismo con otro control Que también estaba amortadela la pila Esta vez sí lo hice con mucho cuidado Cosa de no romper la plaquetita Y sí, la verdad que hizo la diferencia Porque quedó mucho más prolijo Salió al destoque No tuve que soldar nada Lo medí con la pila nueva Y también al toque perfecto Y listo Bueno, me puse a armarlo A volver a poner todo como estaba Y bueno, y hacer la prueba de calidad Acá se ven los dos que tienen la puntita roja Que quiere decir que están prendidos Y que funcionan Acá podés observar mi destreza en el baile Y comprobar que los controles funcionan bien Bueno, espero que el video les haya gustado Eran buenos La verdad que hace rato que los tenía ahí tirados Pensé que estaban casi muertos Voy a probar este vez ahora ya Me saltó que se quedó sin pila No sé si es que este no estaba bien cargado o algo Porque este por el momento tiene las rayitas y bajó ya Voy a poner a cargar y también los voy a probar Para ver cuánta capacidad y cuánta carga tiene Como siempre, si el video les gustó Y les quieren dar un like Y si quieren suscribir Se agradecen muchísimo Está casi casi que estamos llegando a los 100 Así que estamos muy contentos Y bueno, como siempre nos estaremos viendo en otro video Gracias ¡Gracias!